Las autoridades municipales callaron ante el trágico fin de semana por el que pasó Celaya. Luego de que un estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya perdió la vida víctima de un delincuente que lo hirió con un arma blanca durante un asalto y que por lo menos dos establecimientos de concurrencia de celayenses fueron víctimas de atracos a mano armada, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez hicieron un posicionamiento público al respecto. A pesar de que Expresa TV solicitó una entrevista con el secretario de Seguridad Juan José González González, esta fue negada con la justificación de la emisión de un boletín oficial. Por su lado, la alcaldesa Paniagua Rodríguez no contempló ninguna actividad en su agenda pública, aún y cuando en la agenda de gobierno se registró una ceremonia por el natalicio de José María Morelos en la calzada Independencia. A través del Departamento de Comunicación Social del Gobierno Municipal se difundió un comunicado de prensa en el que se informó sobre una reunión privada entre las autoridades municipales y el director del Tecnológico Nacional de México en Celaya, José López Muñoz, que se habría realizado la mañana de este lunes en las instalaciones de la institución educativa. El documento, en cuatro párrafos, condena el asesinato de Gabriel Luna Ibarra, estudiante de Ingeniería Industrial e informa que continuará la vigilancia de la zona por parte de la Policía Municipal, además de que solicitan a la Fiscalía que el crimen no quede impune. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.